El amor no te la pierdes, y si la pierdes, nunca vas a encontrarla en otra. Tú la vas a perder, tú la vas a perder. Recuerda que con el amor no se debe jugar. Recuerda que con el amor no se debe jugar. Recuerda que con el amor no se debe jugar. Recuerda que con el amor no se debe jugar. Recuerda que con el amor no se debe jugar. Recuerda que con el amor no se debe jugar. Recuerda que con el amor no se debe jugar. Recuerda que con el amor no se debe jugar. Recuerda que con el amor no se debe jugar. Recuerda que con el amor no se debe jugar. Recuerda que con el amor no se debe jugar. Escucha bien que te doy, que te doy yo ella te quiere con cuando yo su amor Recuerda que con el amor no se debe no se debe nunca Pues el que juega por amor siempre termina siempre termina ¡Gracias!